Hola que tal gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi opinión personal, les acabo de destacar lo que yo opino de los iconos que salieron en esta tanda de icon swaps, son 24 tokens como las otras tandas y entre los 24 tokens tenemos que escoger los jugadores que nos alcance para estos iconos, voy a comentar a cada uno de lo que opino y luego voy a comentar igual que en otro video los combos que me parecen los mejores, o sea parejas de tal que yo escogería. Primero voy a decir un comentario que aquí estaba el casper smichael que valía también 6 tokens el superprime, pero lo quitaron porque ya lo habían puesto casper smichael en la primera tanda y no pueden repetir jugador así que lo quitaron y no pusieron a nadie, solo dejaron a leadman que vale 6, que leadman honestamente yo creo que no vale la pena sobre todo porque tiene solo 3 de skills y si vamos a sus detalles de tributos, esta ya tiene buen tiro y un pase más aceptable pero le falta pase largo para ser mco, el ritmo está bien pero le falta balance, luego lo tenemos que me parece que si lo han probado en un juego, yo lo he probado en un juego este y porque es barato, pues es un poquito tronco aunque si solo tienen 6 tokens pues es la única opción que hay si le sobran 6 tokens, luego tenemos 3 de get que este si no lo recomiendo nada a pesar de que tiene 4 skills y 4 de pie malo y puede aparentar que tiene muy buenas stats porque tiene un tiro brutal y un ritmo aceptable, vean su balance y su agilidad para ser un delantero, es un delantero si bien alto porque mida un 87, tiene una agilidad y un balance muy malo pero muy malo y hace que en el campo este año como ya lo han mencionado varios youtubers pro players y tal, es muy importante la agilidad, darse vuelta con los jugadores y tal y este le cuesta muchísimo, es muy tronco, solamente sirve para correr de frente prácticamente y tiene muy buen tiro pero se queda un poco tronco, luego tenemos a gattuso que me parece un infravalorado porque tal vez le faltan skills porque solo tiene 2 y pero es un mcd brutal, yo lo he utilizado varias veces porque me encanta, es barato, así que por 7 tokens está bien porque aunque también en el mercado se puede estar barato pero es un medio centro que si vemos sus stats defensivas son brutales, 96 de percepción, 97 de entradas, 95 de barridas, tal vez le falta algo de cabeceo porque no es alto y no tiene buen salto ni buen cabeceo, pero intercepción es 97, energía 95, fuerza 89, buena agresividad, en temas lo que son defensivos va brutal y luego tiene un buen pase para seguir jugando, así que me parece una muy buena opción por 7 tokens, me parece mucho mejor que 3 de get y mejor que lead money que vale 6, de las que son por decirlo baratas, me parece la mejor de todas, gattuso, luego tenemos el loudroop, que este loudroop ya es mejor que los otros, tiene 4 y 4, ya es mejor que las otras versiones del loudroop, este ya tiene un buen ritmo, un tiro si bien no el más top, un tiro aceptable, solamente aceptable porque no es un tiro super top, tiene un buen pase, buen regate, este si puede ser un muy buen MSO que puedo utilizar por pocos tokens porque cuesta solamente 9 y pues me parece una opción asequible, si no de las mejores únicamente asequible, de esta primera página la mejor me parece gattuso y loudroop que vale ya 9 tokens me parece únicamente asequible porque por 9 tokens también tenemos el pack y a puyol, voy a comentar primero algo rápido de puyol, que si tiene muy buenas tardes defensivas, pero ese ritmo para un defensa central en este juego, aparte acompañado de ven su agilidad 55 y 56, o sea si te ganan la espalda con este central te va a costar muchísimo recuperarte porque tiene muy poca agilidad para darse la vuelta y es muy lento, únicamente serviría bien al corte, si jugaran tendría que jugar prácticamente con uno de las tácticas de altura del equipo, para que esté siempre el equipo muy atrás y no te ganan la espalda nunca, pero por eso va a ser que a la hora ofensiva esté el equipo muy solo adelante. Luego tenemos el pack, que esta temporada el pack si lo recomiendo porque por 9 tokens, yo voy a agarrar a Kaká y me van a sobrar 9 tokens y voy a ir por el pack, porque me parece que es lo mejor de todo esto, porque agarraría a Gattuso pero yo ya tengo intransferible a Michael de 100, entonces ya tengo esa posición cubierta, así que agarraré el pack porque esta temporada vale únicamente 9 tokens y es un ídolo prime, la temporada pasada era el medio y la primera el baby y costaban creo que como 20 tokens y 18, esta vez vale 9, es la vez que menos ha costado el pack y es un prime que ya hay muchísimos primes que son muy buenos y pues esta temporada si lo recomiendo, si bien nos puede salir de igual manera un Inzag y algo así, que no valga la pena, pero me parece que el riesgo lo vale, o sea 9 tokens es poco. Luego tenemos a Overmars, que si bien ya no es como en las otras versiones, a pesar de que le falta skills, ya tiene buen ritmo, un tiro aceptable, un buen pase, aunque le falta un poco de pase largo y un buen regate, lo sigo viendo muy flojo para el tema competitivo y sobre todo para jugar en banda, porque me parece que ocupas jugadores un poquito con skills o algo en banda, lo vería tal vez bien de medio centro, pero le falta un poco de defensa, bueno, bastante defensa, aunque por su físico lo puedes compensar, pero me parece que por 10 tokens, Gullit está mucho mejor, a pesar de que este es un super prime y este es el baby, pero este Gullit yo lo he usado mucho y a pesar de que muchos comentan de que no vale la pena y tal, a mi me parece muy bueno, pero muy 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 bueno, gente se los digo que es el, me va mejor que 100, 100 prime, imagínense, o sea, brutal este Gullit, yo obviamente como ya lo tengo pues no lo voy a canjear, pero es muy bueno gente, muy muy bueno, de los mejores jugadores que he probado este año junto con mi editado roto de final, muy bueno. Luego tenemos al Lampard por 10 tokens también, este Lampard 0% recomendado desde mi punto de vista, porque ritmo aceptable, tiene buen tiro y buen pase, regate malo, porque si bien tiene unas stats buenas de regate en reacciones, control de balón y tal, agilidad y balance es muy muy malo, que es prácticamente lo más importante en cuanto a regate, defensa mala la verdad y físico, pues ahí, o sea, como medio centro ofensivo no te va a funcionar ni como MCO, únicamente como box to box, pero inclusive como box to box ocupas uno que tenga mucha agilidad y este le falta agilidad desde mi punto de vista, aparte de ritmo, yo prefiero los box to box con un poco más de ritmo, me parece que se queda un poquito flojo. Maldini, este por 13 tokens sí lo recomiendo gente, porque tiene muy buenas stats defensivas, buen ritmo, es mucho mejor que Puyol el Superprime, es de los mejores centrales que hay por pocos tokens, este sí lo recomiendo, poco más que decir que Maldini es muy bueno. Kaká, también lo recomiendo Kaká, porque creo que vale 15 tokens, tenemos un MCO para ya todo el juego, un MCO brutal, que tiene 5 skills, 4 de pie débil, muy buen ritmo, buen tiro, buen pase, buena agilidad, o sea, buen regata en general, buena energía, me parece de los mejores y para los que no tienen nadie en esa posición, pues pueden agarrar este, yo lo voy a agarrar porque es la única posición que tengo descubierta del equipo y prácticamente me viene de perlas. Luego Daglish, cabe destacar que Daglish lo veo incluso mejor que Kaká, pero si ustedes ya tienen un delantero, escojan a Kaká gente, porque como MCO va mejor Kaká, delantero obviamente Daglish, Daglish me parece que por los tokens que vale, tiene una pinta brutal porque tiene 5 de pie débil, que este año es muy importante, y 4 de skills, aparte de estas brutales en todos los aspectos, un tiro brutal, buen ritmo, pase corto bien, que es lo importante en un delantero, buen regate, o sea, el regate va brutal, buena energía, bastante bueno este Daglish, luego tenemos a Rush, el super prime, que vale los mismos tokens que Daglish, he visto en los comentarios que muchos ponen que Rush es mejor que Daglish en stats y tal, y si bien si es cierto, como vemos sus stats son mejores, en cuanto a ritmo y tiro, el pase pues es bastante similar, incluso en regate, tiene un buen regate porque tiene 83 de agilidad y 89 de balance, mide un 80, pero Daglish, como vemos tiene más agilidad y más balance, tiene 90 y 89, que aunque no crean se va a notar mucho ahora de darse vuelta, y es un poco más bajito, lo cual lo hace que con esa agilidad se va a mover muy rápido, y este Rush es un poco más alto, un poquito más tronco, si bien no son malas los stats de balance y de agilidad, es un poquito más tronco, se va a sentir más tosco en el campo, y tiene solamente 3 de skills gente, pues lo vería bien si no hacen skills y usan sobre todo para tal vez correr solamente delante y tal, pero veo mucho mejor honestamente Daglish, y muchos me han comentado, o sea gente que se dedica un poquito más a esto, más profesional, que Daglish va muy bien, así que es lo que comento de Daglish, Berham, este lo he probado, y como MSO va brutal, como delantero, le falta un poco de ritmo, pero va muy bien también, porque tiene un tiro brutal, dos mejores tíos que he probado gente, el de este Berham, ritmo aceptable, buen pase, buen regate, tiene 4 de skills y 4 de pie débil, bastante buena opción, si bien pide ya una cantidad bastante grande de tokens, que son ya 16 tokens, que ya son bastantes, porque por esas opciones tenemos también a Daglish como delantero, este lo veo como la opción si no saben, si quieren cubrir la delantera o el MSO, este te puede cumplir las dos funciones perfectamente, así que si lo agarran pueden ponerlo de delantero y luego de MSO si compran un delantero o tal, luego Riquelme, este pues para los argentinos, tiene 5 skills, 4 de pie débil, bastante bueno eso, le falta un poco de ritmo, pero para el MSO, pues tal vez con un cazador vaya bien, tiene buen tiro, buen pase, buen regate, una carta bastante buena, únicamente lo que me flojea un poco es el ritmo y los tokens que pide, que pide ya 18, que por uno más tendemos a Maradona, que me parece mejor carta, aunque tenga uno menos de pie débil, pero sus stats son mucho mejores gente, o sea, mejor tiro, mejor pase, mejor regate, incluso mejor físico, más ritmo, pues yo entre estos dos me iría por Maradona, preferiría gastar un token más, aunque con Riquelme nos alcanzaría para agarrar a Litmanen, pero ya les digo yo que Litmanen no vale la pena, mejor voy por Maradona y me quedo solamente con Maradona, sin agarrar otro ícono, luego pasamos ya a Petit, que pide 19 tokens, este Petit, lo veo muy buenas stats en todo, pero me falta balance y agilidad, que para un jugador de su estatura lo vas a notar tal vez un poco tronquito, pero pues es muy buena carta, les voy a decir un comentario en lo personal, porque yo he probado a Petit y a Gattuso como medio centro defensivo puro para defender, es mejor Gattuso, me gusta más a mí en lo personal, me parece más como Kanté, Petit como box to box va muy bien, aunque le falta tal vez un poquito de ritmo, pero va un poquito mejor de box to box, pero aún así por los tokens que pide me parecen demasiados, luego Cannavaro, Cannavaro si nos falta un central, este me produce una opción brutal, porque es muy bueno en todos los aspectos, buena agilidad, balance, buen ritmo, buen todo, es mejor que Maldini, la desventaja que este vale 20 tokens y Maldini vale 13, Maldini nos da la opción de agarrar todavía otro ícono bastante aceptable, como podemos agarrar Gullit y Maldini, y este ya nos quita la opción de agarrar otro token, así que si van a agarrar un defensa, yo recomendaría Maldini para que también puedan agarrar a un jugador como Gullit, si ya tienen todo el campo cubierto y ya solo ocupan central, pues si vayan por Cannavaro porque es mejor, pero si no les recomiendo a Maldini, luego tenemos a Carlos Alberto, que este a pesar de tener stats brutales, es el mejor lateral del juego, o sea, de los mejores, me parece que es exagerado lo que piden, porque piden 21 tokens por un lateral derecho, que todos sabemos que en FIFA los laterales son las posiciones que puedes usar jugadores baratos si no se va a notar tanto en el campo, no va a afectar tanto, y a pesar de tener muy buenas stats y todo, me parece que es excesivo, ya que esto lo posiciona podemos cubrir con cualquier otro jugador, así que me parece innecesario gastar esa cantidad de tokens por Carlos Alberto, cuando lo podemos gastar por Garrincha, que Garrincha es una carta brutal, va a ser un extremo derecho que lo puede usar todo el FIFA, tiene 5 skills, 4 de pie débil, stats brutales en todos los aspectos, no le falta nada a este Garrincha, y prácticamente va a agarrar todo el FIFA, así que entre estos dos mejor a Garrincha, y luego está Zidane, que es el más caro, que es el Zidane Baby, si bien tiene 5 skills, 5 de pie malo, este Zidane es muy bueno, no es como los otros, como el medio, el Prime y el Super Prime, pero es muy bueno de todas maneras, pero un punto que tengo con este Zidane, es que gastarte todos los tokens en este Zidane, únicamente al menos que tengas toda la defensa y la delantera bien cubierta, me parece que para un equipo se puede mejorar más gastándote su token en dos jugadores, o en otras posiciones un poco más puntuales, y jugarte la suerte en el sobre, a agarrar a este Zidane, porque este Zidane yo veo, en lo personal, veo que le falta tal vez un poco de ritmo, y un poquito de defensa, le falta defensa, para hacer un medio de centro, le falta ritmo, para hacer un MCO, y un poquito de agilidad, es un box to box brutal, sí, un box to box brutalísimo, pero en esa posición me parece que ya tan cerca de los Tots y tal, pues me parece que van a ser jugadores un poco más baratos en esa posición, pero igual no lo veo tan mala opción, si ustedes lo quieren agarrar no es como que un error, simplemente veo que por esos tokens se pueden gastar en otras cosas. Los packs que yo recomiendo, o sea, los combos, pues si bien una recomendación que yo ya di es la de agarrar a Maldini, con el sobre, o Maldini con Gullit, depende ya de usted su decisión, otra que yo voy a usar es Kaká junto con el sobre, esta pues es clara, Kaká con el sobre, también otra, es Gattuso, junto con Maldini para reforzar la defensa, que serían 20 tokens, o, porque con eso ya prácticamente tenemos una defensa completa, o Gattuso con Daglish, si quieres agarrar a Daglish, porque así te aseguras un medio centro ofensivo bueno, y un delantero bueno, o con Berham, un MCO bueno, y tal, y prácticamente son los pocos combos que yo veo, porque también por los pocos, o sea, todos estos, Terceguel, Dimane y tal, me parecen bastante malos, y pues, Loudrup, podrías agarrar también a Loudrup, si te falta alguien en delantera, por ejemplo, yo, si no sé, tengo toda la defensa bien cubierta, agarraría, me falta un medio campo y, un delantero agarraría a Loudrup y, y Gullit, que me asegura un buen medio campista, y un buen extremo delantero, que se puede jugar por bandas, Loudrup, por cualquier parte de la delantera, menos delantero centro, o incluso Gattuso Loudrup, si no tenemos para hacer tantos tokens, o Loudrup y el pack, la única ventaja que le veo a Loudrup, es la pulifuncionalidad que tiene, puedes jugarte en toda la delantera, menos delantero centro, o sea, MCO, extremos, te va a funcionar bien, pero, pues, esas son las recomendaciones que yo de estos tokens, gente, espero les guste este video, dejen su like, comenten, y suscríbanse para que estrenan más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, donde hago directos, pueden irme a Twitter también a preguntar, mandarme un description de su equipo, y decirme cuál me conviene, cuál podría agarrar, y yo les daré mi opinión personal, y hasta el próximo video.